Seis meses más de prisión preventiva estarán siete hombres quienes supuestamente eran miembros de una violenta banda que se dedicó a realizar asaltos. La medida la amplió el juzgado penal de Pérez Celedón. En apariencia, esta estructura criminal actuaba entre junio de 2016 cometiendo violentos asaltos a viviendas y comercios en lugares como Buenos Aires de Punta Arenas, Quepos y el propio San Isidro del General. Al parecer, los imputados ingresaban a los lugares fuertemente armados y utilizando pasamontañas para evitar ser identificados. Aparentemente, los investigados ingresaban a los inmuebles durante la noche y la madrugada. Amenazaban a las víctimas, las encerraban en alguno de los aposentos y las mantenían retenidas por varias horas. Presuntamente, en al menos dos ocasiones, habrían abusado sexualmente de dos ofendidas. A los hombres, Celedón se relaciona con al menos 15 asaltos en los cuales lograron sustraer dinero en efectivo, joyas, línea blanca, entre otros artículos de valor.